Bueno, pues esperamos que el tiempo nos acompañe un poquito, nos dé tiempo a hablar un poquito de San Valentín, con la vez, con la de Sandra. Sandra, aquí enamorada mucho de la vida o de alguien. Recordemos que es mi marido. De mi marido, ¿cómo se llama él? Antonio. ¿Cuántos años que te habéis? Llevo casado un año, aquí llevo 10 años de... 10 de novia, ¿sabéis estado? Sí. O sea que ya hablamos con los perros. La verdad que sí, es muy bien. Sí, que le quiero decir que lo quiero mucho. Pero ya está ya la hecha en la toma. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está.